Soltera otra vez Martes a jueves Después de Tele 13 Por el 13 La solidaridad hace bien Aquí somos todos De lunes a viernes Después de Caso Cerrado Por el 13 La teleserie que conquistó tu corazón Está de vuelta Brujas de lunes a viernes 14.30 horas Por el 13 Estás ahí, ¿sí? Porque ahora también nos vamos a ver por acá A través de todas las plataformas digitales De Canal 13 Te sorprenderemos día a día Y te acompañaremos donde sea que estés Y porque nos importa tu opinión Queremos que te conectes con nosotros Pero no nos pongamos serios Pues chiquillos Si también queremos que te rías con nosotros Y también vamos a pelar un poquito Pero un poquito Te estaremos acompañando día a día A través de nuestro sitio O en la red social Que prefieras 13 Live Lunes a viernes 21 horas Conéctate por 13.cl Y en nuestras redes sociales A veces el amor No puede esperar Por distintas razones Emocionales Legales Económicas O de salud Si tú tienes en tu vida Este tipo de amor urgente Y debes casarte cuanto antes Envía tus datos A matrimonios Arroa 13.cl O ingresa A 13.cl Slash novios Inscríbete Y podrás ser parte De la nueva temporada De Contra Viento y Marea Ambos comparten La misma belleza Ambos son unos maestros De la cocina Ambos son Son iguales Ellos son hermanos separados Al nacer El destino jamás se imaginó Que un día Se encontrarían En la cocina De Master Tip El parecido Era increíble Ambos pensaban Que se estaban mirando En un espejo Hoy Con el alto auspicio De Natto Pop International Culinary Nos complacemos En presentar Con ustedes El tremendo Marcelo Marroquino Y el gran Natto Pop Esto es Hermanos separados Al nacer Ambos comparten La misma Hermano La chuntamos Primera semana Que la chuntamos Y partimos los dos De espalda Al mismo tiempo No, muy bien ¿Cómo estás tú Querido hermano? Muy bien ¿Y tú hermano? ¿Cómo estás? Yo estoy Yo estoy muy bien Estoy muy contento Por el éxito De nuestro programa Me paran en la calle Me dicen ¿Saben qué me dicen Cuando me paran en la calle? Me dicen El permiso El permiso Para andar en la calle No, no Pero Muchos saludos Hoy día No, hoy día Se viene muy bien Hermano Yo espero que tú Haya pasado una semana feliz Te veo con lente De sol Porque creo que tu casa Es muy iluminada Entonces te veo bastante Nada Bien vestido Bien presentado Me gusta cuando te preocupas De tu look Así que te veo fantástico Como siempre Tú sabes Que Tenemos que dar Nuestro trago de la noche Y nuestro trago de la noche Sí Como siempre Como todo nuestro programa Muy bien que te pone el pochette Nuestro trago de la noche Es un trago Porque tenemos dos invitadas especiales Y ese trago nos acompañó En todo nuestro camino De grabaciones Es un trago Amargo pero dulce Amargo pero dulce Sí Como que tiene una pizca de amargo Como que Un poquitito Es como Uno se lo toma y se arruga Cuando uno hace No Es como que hace así Como que hace así Y termina Empoderado Perfecto Termina empoderado Bueno Ese trago es el Negroni Ah El histórico Negroni Tenemos los ingredientes Querido hermano Tú sabes muy bien Que es un histórico El Negroni Que sirven 30 ml de Campari 30 ml de gin Y 30 ml de martini rojo Chinzano rojo O vermut rojo Lo que quieran Mucho hielo Y rodaja de naranja Les quiero recordar Que estamos en toda la plataforma Del 13 digital En todas las plataformas En vivo y en directo Facebook Instagram YouTube PowerPoint Excel 13.cl Sí Y estamos también En cuaderno Universitario También Univisitario Así que Estamos en Google Chrome Safari Google Estamos en todos lados Estamos en toda la plataforma Para entretenernos Para parar un poquito Para pasarla bien Bueno Ese es un trago Que a mi invitada Yo creo que a nuestras invitadas Le va a gustar mucho Porque tú sabes que Nacho Ese trago Fue un trago Que nos acompañó Para bastante tiempo Yo acá lo tengo Mi trago Pero ¿Me lo voy a pasar? Sí ¿Puedo pasarlo? Sí Pásamelo por favor No Para el otro lado hermano Para el otro lado Para el otro lado Bueno Sí Ahí Y yo lo agarro Mira Pero ¿Por qué yo siempre Tengo un chop? ¿Por qué a mi siempre Me toca el chop? Sí hermano Lo importante Es que no se vio Cuando yo hice esto Se notó todo Acabo de matar La magia Que ya teníamos hace un mes No Aparte eso Si Parto siempre con la izquierda Recibe siempre con la izquierda Estamos al revés hoy día Estamos al revés No bueno hermano Hoy día nosotros Bueno Te tengo que decir Estamos en vivo en directo 21 a 10 de la noche Tenemos Dos invitadas Tremendas Voy a presentar a la primera Tú presentas a la segunda Quiero decir Tú a la primera Y yo a la segunda Sí tú Yo No Yo a la primera Tú a la segunda Dame un beso Dame un beso No La gente se va a ir Se va a desconectar Se va a desconectar Oye Es una mujer Que me cambió la vida No Porque yo iba muy achacado A Masterchef Que se grababa en Colombia Iba a estar lejos de mi casa Y ella me tomó Me abrazó Me dijo Arriba el ánimo Una mujer Que realmente fue una grata sorpresa Conocerla Una mujer que me ayudó mucho Especialmente Soplándome Así para callar Oye La receta lleva esto Lleva esto otro Con ustedes señoras y señores Ignacia Alemán Hola ¿Buena presentación Nacha? Pero La mejor La mejor presentación La mejor de todas Qué bueno Oye Y ahora Marcello Tú tienes que presentar A nuestra segunda invitada Perfecto Nuestra segunda invitada Una grata sorpresa Yo no la conocía La aprendí a conocer En este hermoso programa Una Morena Una azúcar rubia Increíble Con mucha sazón Mucho sabor Con un talento tremendo Con un baile Que nos dejaba Con los ojos abiertos Yo espero que me estés acercando Ahí Con la presentación Un baile Espiritón Espiritón No lo está El corazón aquí está Pero La verdad que Una persona extraordinaria Siempre con una sonrisa Siempre Siempre alegre Siempre con una buena palabra Sí Un fuego Interior Tenía Porque tenía su carácter Ojo Ahí Todo bien sonrisa Pero tenía un fogón adentro Y eso me encanta Porque significa Una mujer con carácter Una mujer fuerte Con nosotros esta noche Betsy Camino Bravo, bravo Bienvenida Mami ¿Cómo estás? Gracias Muy bien Ay, Marcello Italiano lindo Un besito Muchas gracias Por su presentación Nachita Qué bueno verlos Los extrañaba mucho Oye Yo quiero decir una cosa Porque Por las redes sociales De nuestro Estelar Nos pedían A Nacha Nos pedían a Betsy Así que Hoy día Estamos cumpliendo El sueño De muchos Adolescentes Están en su casa Están viendo esto En la soledad Soledad de su pieza Así que bienvenida Por favor Nacha ¿Cómo estás tú? Bien Estoy ¿Dónde estás? Ahora estoy en Santiago Tuve que venir Porque vine al dentista Perfecto Y justo Aproveché Venir esta semana A hacer unas cosas Que tenía que hacer Pero estoy viviendo En Maitencillo Pero desde el principio De la pandemia Me quedé aquí Sin poder volver a México Entonces me Arrendé una Una cabañita En Maitencillo Para pasar la pandemia Y vine ahora A hacer unos trámites Y aprovechar De ir al dentista ¿Se vino a hacer Un salvoconducto? Ah no Tratamiento conducto Ya no Tratamiento conducto No Tenía muy pendiente La visita al dentista Así que Dije ya No la voy a postergar más Y voy a aprovechar De estar acá El día del niño Hoy día Quería estar con mi sobrina Feliz día Nachito Feliz día Nacho Hermano Feliz día Tengo un alma de niño Increíble Yo soy como El hueón que no maduró nunca Sí, efectivamente Aquí estoy No, está muy bien Nacho Te vimos en Maitencillo Pero muy bien En el sentido Desarrollando Cocinando Muy bien conectada Con las redes sociales Siempre a full La verdad que Me parece que Muy bien En redes sociales Muy bien conectada La verdad que te vimos Muy bien ¿Cómo la pasaste Esa pandemia en Maitencillo? O sea, todavía no termina Porque como todavía No puedo volver a México Voy a volver para allá Pero la verdad es que Tengo que reconocer Que soy infinitamente Afortunada Porque Las condiciones En que estuve O sea, en que estoy Con la cabañita Que arrendé Que ya llevo varios meses En un lugar Donde está el mar Donde puedo salir A pasear con la cumbia Con mi perrita Bueno, siempre con mascarilla Y con todos los recuerdos Pero hay un poquitito Más de libertad Y obviamente Eso se agradece muchísimo A mí el encierro Me vuelve loca Entonces Bueno, al igual que mucha gente Entonces tener la oportunidad De estar en un lugar Que tiene aire puro Me parece Fantástico Muy afortunada Sí Muy 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 Oye, y yo sé que Que alguien que tiene Muchas ganas de salir Porque yo la conozco Sé que no puede estar En el mismo lugar parada De hecho Yo una vez pensé Que eran trilliza No, era la Betsy Que se movía tan rápido Entonces Betsy Que además Te quiero decir una cosa Cuando termine esta pandemia Te juro Pero te aseguro Que se va a gastar Todas las millas Lampas que se ganó En Manta Bensi Camino ¿Cómo estás tú? ¿Estás amarrada? Mi pop No Yo estoy que me muero Estoy que me muero Pero sí Tengo que decirlo Mira, la verdad Es que estoy encerradita Por el tema de la pandemia Pero en mi casa Yo creo que corro Como unos 100 kilómetros diarios Yo te digo En lo que tiro Un movimiento de foto Para allá Otro para acá Que me saco foto Que trabajo Que despacho Son como unos 100 kilómetros al día Es la única manera De aguantarme A mí misma en esta pandemia Muy bien Betsy Que justo entraste Con eso del despacho Porque sabemos Que tenés Una Pymes Que recién empezaste Cuando empezó la pandemia Que nos puedes contar Un poco Cómo te va Cómo te fue Cómo te surgió la idea Cómo fue todo ese proceso De la creación Mira, la verdad Es que Tenía varios ya Negocitos andando Y bueno Pusimos un negocio De comida Que ahí no fue bien Pero ahora Estoy 100% Enfocada En mi tienda Especial Dedicada para las mujeres Una tienda de boutique Donde yo también Estoy haciendo Los despachos en vivo Que se llama Atrevidísima Estoy despachando Para todas las regiones De Chile Todo 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 ¿Ves si llega en una moto? ¿Ves si llega en una moto? Yo llego en bicicleta Yo llevo así Los despachos en Santiago Llevo así Le digo Hola Es atrevidísima boutique Muy bien Muy bien Atendida por su propia dueña Sí Estoy adaptándome A la A la nueva vida Que se está creando Por el tema de las pandemias La tienda la tuve que cerrar La gente ya no se puede probar La ropa Así que estoy full En redes sociales Probando Chiquilla Mira Esta es mi talla Esto te va a quedar así Reinventándome full También agradecida Muchísimo Muchísimo Por los comentarios De Masterchef Con el tema de mi salida Con mis sponsors Estoy trabajando con cinco marcas En estos momentos Full redes sociales Tenía más auspicios Que el gorro de Eliseo Salazar Hablando esto De los emprendedores Lo que pasó con Mel Gibson Con la famosa Miel Gibson Dicen que van a sacar El Ángela Ángela Merken Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque Una persona que fue creativa Le puso un bonito nombre Y Mel Gibson dijo No ¿Qué te parece a ti? Yo creo que el problema No fue el nombre Yo creo que el problema Es el tema de la cara La cara Yo creo que si ella Le hubiera puesto el nombre Y no hubiera puesto la cara De él No hubiera pasado nada Porque no No es el mismo nombre No Sobre la palabra Gibson El señor no puede tener Ningún derecho Pero sobre su cara Claro Es diferente Entonces yo creo Yo quiero contar algo Muy interesante De Nacha De Nacha Algo muy muy interesante La verdad es que yo Estaba un día en casa Y como es esa pandemia Yo me meto a mirar serie Y estaba con mi mujer Y me dice Nada Estaba mirando serie Y veo el dragón Nacha ojo Yo no había visto tu publicación Y nada Entonces veo el dragón Y en un minuto veo Drenca Y digo Algo así Como digo Es ella La reconozco 100% No puede no ser Entonces digo ¿Será él? Como que me quedé así ¿Qué uno, eh? ¿Qué uno, eh? Y es Y te 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 Morí la tremenda actuación Yo creo que es Fenomenal Yo digo A mi amigo A mi amigo Le digo Ella participó Conmigo Ella Yo la conozco Muy bien Yo le digo Porque ella Yo la conozco Muy bien Así que es mi amiga Es verdad Es verdad Yo va a crédito Pero Nacha Una tremenda actuación La verdad Que te felicito Porque me sorprendiste Yo Yo no te había visto actuar Sinceramente Después me informé un poco Vi Kino Reeves Vi algún hombre Bien 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 fuerte Buena actuación La verdad Que Miel Gibson Te Chapeau 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 Muchas, muchas gracias Es un trabajo Que a mí me Hizo muy feliz Me enorgullece mucho Y además son esos personajes Que Que te llegan a las manos Y uno dice Esto es para mí Como Entretenida Mala Moviéndose Armas Prensas Tatuajes Todo Todo lo que me gusta Si yo Yo siempre que estoy un poco atrasado Con los estrenos Yo recién voy en infiltrada Pero ya me voy a poner al día Como hace 20 kilos atrás Y se infiltra No A mí me encantó Genial Genial Para mí me encantó Para mí me encantó Para mí me encantó Pero está en otra Está en otra Teleserie México Porque yo vi otra O mi mujer me dijo Guarda que está en otra Porque yo la vi en otra Serie Hice una que se llama Like La leyenda Que fue una teleserie juvenil Y hice también una serie Que está en Netflix Que se llama Desenfrenadas Esa 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 mi mujer me dijo Mira que está en desenfrenada También Yo dije bueno Entonces Nacha Dejamos la Netflix Para ella nomás Entonces ya está Y de hecho está También otro proyecto Que me gusta mucho Que está en Netflix Que es una serie chilena Que se llama El reemplazante Que la hicimos hace Hace varios años Y también está en Netflix Así que Vamos a ver Vamos a ver Hay mucha versatilidad Entonces Ignacia Netflix Se tiene que llamar Acá en Netflix de Chile ¿Y tiene algún proyecto futuro Nacha? ¿Alguna cosa que no quiere contar De proyecto? De cosas Estoy un poco como en el limbo Porque tenía varios proyectos Para este año Que se cancelaron Y como todavía no sé Cuando voy a poder volver a México No estoy tampoco pudiendo hacer casting Porque cuando Claro Hay como una especie de acuerdo tácito Que cuando tú te presentas a un casting Y lo haces Es porque tienes la disponibilidad Generalmente para hacerlo O sea no vaya a ser Perder al tiempo Al director Al director de casting Para que te digan Hey te elegimos Y yo diga Bueno no puedo ir No puedo Todavía Entonces estoy un poquitito Esperando a ver Cuando puedo viajar Para poder activar Un poco más Mi carrera de actuación Pero por mientras Estoy cocinando Estoy trabajando en mi libro Ay que lindo Estoy escribiendo harto Así que estoy haciendo ¿Libro de qué es? No de ti Nacho no De ti no De ti no ¿Es una biografía? Se llama Aventuras en Colombia Así que tiemblemos todos Va con un CD de videos en la chiva Eso queda para nosotros No es un libro Mira ha ido mutando mucho Nos fuimos a la mierda Partió siendo medio autobiográfico Pero después la verdad Es que me lancé a la ficción Así que como que tiene Unas cosas Parte de cosas autobiográficas Pero después Echa a volar Mi imaginación Y tiene un poco de cocina También Es un Un híbrido Oye Mari Sí Perdón Yo la verdad que tengo Varios proyectos Bueno Con el tema de Cuando pasó la pandemia Que regresamos de Bogotá Yo iba a abrir un nuevo espacio La boutique Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Yo la iba a mandar ¿Te acuerdas que te enseñé La foto como en un palacio? Y bueno Y eso está parado Así que nuevamente Lo estoy retomando Pero vamos a volver Mucho más grande Con todo este tema De lo que está pasando En Chile Del empoderamiento femenino De un lugar Que sea solo para nosotras Esta vez Estoy siendo un poquito egoísta Quiero full Full Enfocarme A las mujeres Y es por eso Que voy a abrir mi tienda De la mano De masajes De la mano De manicure Pedicure ¿Cómo te voy a decir? Estas cositas Que se ponen acá Estoy viendo todo Sí Lo aro Lo aro Lo aro Claro Al final Qué desubicado que eres Perdón Pensé que eran Los cotonitos Hombre Claro Quiero también hacer Un espacio Un espacio Donde las mujeres Se puedan reunir Donde las mujeres Puedan dar charlas Tomar un drink Claro Sabes Relajarse Al final Yo quiero crear Una experiencia Para las mujeres Que las mujeres No se llegan A las 4 de la tarde Que se maquillen Que se peinen Que se depilen Que se hagan las cejas Cojan las ropas Se saquen sus fotos Una previa Con una champañita Con un negroni Y directamente Eso Eso Tengo acá Una pregunta Que me llega De externo Desde la NASA Hablando Del facho ¿No? Se habla mucho Últimamente Betsy De No hablar Hermano 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 El facho No hablar Del facho No El facho No Ok Oye Mientras tanto Estamos nosotros Conversando Van llegando Saludos Dice Oye que se agradece Esto a través De Facebook Nos saluda René Saldías Y estaba leyendo Unos comentarios Aquí en el Instagram Que también dice Que buen cuarteto La gente Las quiere mucho Y Betsy Te quiero preguntar Por este New look New look Ay guarda todo Mira ahí está Me encanta Wow Me encanta Parece Rihanna Rihanna total Inspiración total Por eso fue que lo hice Por eso fue que lo hice Yo tengo que decir Que yo soy fanática Pero fanática A las cantantes Afroamericanas Yo soy fanática Lo que es Beyond Viana Winnie Houston Y cada vez que voy a escoger Mis estilos Mis nuevos looks Yo digo A ver Tengo que buscar una persona negra Para más o menos Saber cómo me va a quedar El color La onda Y nada Ahora estoy con este Con este look Pero solamente por una semana Así que ya El martes Vuelvo nuevamente Con esa cabellera Me encanta Es algo nuevo Muy atrevido Que tiene que ver Con mi personalidad Raspar más lados ¿Sabes? Y yo dije Bueno Que sea lo que Dios Quiera Y vamos a ver Cómo me queda Me arriesgué Y me encantó No te quedas Te quedas Muy bien Me encantó Me encantó Te ves A parte increíble Y te quería preguntar Cómo también Nacha Hablaba de la actuación Yo tú sabes Que soy un fanático Tuyo Especialmente De tus actuaciones En morandés En morandés En morandés con compañía Con chacopete Porque Oye Qué manera de reír Cuando Bessy Está chacopete Con una caja de leche Y entonces Bessy le dice Papi Dame de tu leche Y chacopete Aprieta La caja No Fue peor Fue peor Porque le digo Papi Dame tu lechecita Fue peor Oye Bessy Qué pasa con la actuación Qué pasa con la actuación Ay bueno Ahora mismo Hace una semana Me dieron el ok Cuando estuvimos allá Grabando Yo me moví Y quería ampliar Todo lo que era La gama mía artística Yo siempre digo Que uno Que estoy abierto A todas las posibilidades De aprender Y que ahora nunca Nunca termina De adquirir conocimientos Entonces Estuve tomando clases Para temas de animación Estuve tomando clases De actuación Y aproveché El estadio en Bogotá Y llegué a una agencia Que se llama ITM Que está con muchas personas Y representantes De muchas personas En Netflix Netflix Lo que es Colombia Miami Y bueno Y aprobé La semana pasada Mandé mi casting online Cuando estuve por allá Y estoy directamente Ya Como rostro De esa agencia Así que cuando se levante La cuarentena Por allá por Bogotá Me van a estar esperando Gracias a Dios Felicitaciones Muchas gracias Más pituto Que cabina de avión Márselo adelante Sí Así que se viene Un proyecto En Cartagena Bogotá De las mil sorpresas Pero eso es muy bueno Significa que Claro Todos esos proyectos nuevos Son interesantes Son muy buenos Y yo me acuerdo Que igual Siempre tuviste El atrevimiento De cambiar Tu look De peinado Como sabemos Si vivas en Masterchef Siempre dabas una vuelta Y uno iba con franjita El otro iba recogida El otro iba con trenza Como que te gusta Dar esos cambios Por ahí Muchas veces Yo creo que Que los cambios Del look Son igual Debido a A cómo se siente Una persona Yo muchas veces La mañana Me despierto Y elijo un traje De un color Respecto a otro Porque esta mañana Me siento de esa manera Y quiero representarme Como me he visto Como De esa manera Y tú por ahí Con el pelo Haces lo mismo Mira no me digas nada Que te estuve levantando Todos los días Que grabamos Usted sabe que yo era El despertador personal De Nachito Pop Soltémosle a la gente Que Betsy Es que Betsy Nos conocíamos Con Betsy Desde Viña Y ella sabe Que yo soy bueno Para dormir Soy un pajero Y finalmente Ella me llamaba Siete de la mañana Papi Hay que levantarse Yo le decía Gracias mami Y seguía durmiendo Y después Le mandaba un mensaje Después Le mandaba un mensaje Me decía Hermano ¿Podés aguantar un poco El bus? Sí claro Y yo le decía Me olvidé algo en la pieza Voy, subo y vuelvo Subía Y le daba tiempo A esto de bajar Y eso era De lunes a sábado Porque los domingos Ver a Nacho Pop Era imposible Era un fantasma Hay que contratar Un safari Para ver a Nachito Para ver a Nachito Un día domingo Levantado Y como él come tanto En la noche Siempre se levantaba Con hambre Entonces para colmo Ya llegaba tarde No le daba tiempo El desayuno Y me decía Mami En una servilletica Échame lo que tú puedas Y yo así Parecía ladrona En el buffet Lo que no me da Para mí Se le va a Nachito Pero mira Yo lo hice Todo esto fue a propósito Para que después Tuviéramos un tema De conversación Y hablarlo En nuestro programa Así que eso Yo te quiero preguntar Nacha Qué bonito Qué bonito recuerdo De Masterchef Se echa de menos Porque estoy viendo Aquí los comentarios En Instagram Todo el mundo Nacha 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 Entonces Nada Los mejores recuerdos Y yo creo que Cuando uno Lo está pasando bien Y uno está contenta Y uno está como Con buena vibra Eso se nota Y yo creo que Por eso al final Como que me he podido Encontrar mucho Con el público De ese programa Porque de verdad Yo estaba muy contenta Desde el momento Que me llamaron Hasta el último minuto Que estuve ahí Estuve feliz Entonces Nada Experiencia Cuando todo el rato Me preguntaban Va a haber repechaje Va a haber repechaje Y yo decía Qué ganas que hubiera Porque hubiera vuelto Pero feliz Así Me quedé con muchas ganas De cocinar más De aprender más De haber estado Pero Nacha Si vos cocinás Como las diosas Sí Nacha Chico Le quiero decir algo Que de verdad Es así Que la verdad Que Yo muchas veces Tenía dudas Titubaba Y de la única persona Que iba así Pero Como que sabía Que me daba la respuesta Era Nacha Dicía Nacha Tengo una duda Para ti Es verdad Es así Así Ah ok Gracias Como que cuando yo estaba Medio dudoso Para mí Nacha Era como mi Mi respaldo Como que yo Confiaba 100% En lo que ella me decía ¿Me entendés? Como que para mí Era la Biblia Me dice eso Es así nomás Es que te juro Es que te juro Que Nacha Era una enciclopedia De comida Esa era Tú le decías Nacha ¿Cómo es la masa Del guantán? Te lo decía ¿Cómo es esta masa? Con los gramos ¿De dónde? Tú le decías Nacha Tiene que ver con eso Y tengo buena memoria Tengo buena memoria No Nacha Yo creo que Claramente Es un amante De la comida Del buen comer Y como viajó mucho Claramente Tiene muchos sabores Que lo reconoces Tiene muy buena memoria Y tiene mucho talento En la cocina Toda esa fusión Hace que tiene Mucho éxito En la cocina Como que le viene fácil No como Nacho Que corta solo El chimichurri Sino que Anda un poquito Más allá Oye He crecido como Tres centímetros En este programa No Y espérate Nacha Porque Yo además Te quiero hacer un homenaje Porque para que sepa la gente Yo tuve la suerte De cocinar con Nacha En una prueba Cocinó Nacha Cocinó Nacha No Sí Cocinó Nacha Sí Lo reconozco Pero yo aprendí a picar Yo era el de los mandados Y además Y a probar Y a probar Sí Y además La cagué En la ruleta Tenemos esas imágenes Tenemos esas imágenes Las recordamos ahora Como en la ruleta No sale dos veces lo mismo Porque saltaba Porque no parás De saltar Ahí está Zaza No, está reloj Jicama Jicama Oh, 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 oh Mira, mira, mira Jontaduro Va a salir lo mismo Falta Mira, mira Salta, 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 salta 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 Taca, taca, pa, pa Esa es No, no, no Pero mira No, no, no No, no Máralo, Nacho Máralo Tengo que grabar esto No, no, no No, vale El universo ha hablado Pero sabéis que yo creo que eso al final nos ayudó Porque nos había salido la carne y nos había salido una polenta Y una carne con polenta es algo mucho más común Y yo no sé si hubiéramos subido al balcón Y el puré de chantaduro que hiciste, Nachito Te quedó bueno El puré de chantaduro que te mandaste te quedó bueno Nacha, Nacha me dice Prueba el puré Y yo pruebo el puré El puré Y me lo empecé a comer Y me lo empecé a comer todo El puré, eh Me lo empecé a comer todo Y entonces la Nacha de repente me mira a mí No, pero no te coméis todo No, no quedaba Deja pa'l plato No quedaba pa'l plato Nacho, te quedó buenísimo Yo, pero por favor Tiene que ir en el plato Oye, realmente quedó increíble Nunca habíamos visto el chantaduro Jorge Rauch Te tiró muchas flores Y yo creo que Que eso también se trataba Masterchef De pasarlo bien De experimentar, ¿o no? No, la verdad que sí Y aparte de eso Yo quiero decir Que Betsy Mientras que entró En el programa Sabiendo muy poco Pero muy matea Y una sazón tremenda Que todos conocemos Y todo Chile sabe Que tiene una sazón increíble Por una mezcla de sabores Dulce, agridulce Salado Como que ella Yo creo que Como partiendo de cero Tenía la mentalidad Claro Tenía el atrevimiento De poder mezclar Porque probaba cosas nuevas Entonces eso Le dio un éxito tremendo En su plato Que realmente Los chefs decían Que eran una bomba Una explosión de sabores Que como que Tomaban un bocado Y que decían Oh Como es Betsy Un fogón Para la bomba Yo siempre admiré De la Betsy Tu capacidad No sé por qué estoy hablando En tercera persona Si te tengo ahí mismo En vivo e indirecto Sí Como si no estuviera Rarísima Y bueno Tu capacidad De arriesgarte La valentía Porque muchas veces Uno quería probar cosas O quería hacer algo Y decía No, mejor me voy a quedar En mi zona segura Porque igual Sabíamos que el riesgo Basta Y tú todas las veces Mezclarte Hiciste un taco Ese va Eso es Una capacidad De tomar riesgos Que yo la encuentro Pero admirable No, yo Yo sí No, no Tranqui No, no 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 Lo que pasa Como dijo Marroquino Yo entré Y de verdad Yo no sabía hacer nada Mira Yo Me gusta mucho el comer Y el buen comer Pero yo voy a cocinar Nunca Y yo dije Bueno, si estoy aquí Con que no me voten De primera Yo estoy feliz Estoy ganada Pero Yo creo que todos Pensamos eso Yo dije eso Yo dije Ya me voy con mi cabeza En alto Y empecé a estudiar Gente de Estrella Michelin Yo soy exótica Soy atrevida Soy bomba Yo digo Y bueno Si yo no sé cocinar No tengo ningún riesgo Que correr Porque me puede quedar mal igual Entonces era como Las brujitas Cuando hacen las pócimas Yo cogía Todas las cosas raras Y yo dije Vamos a ver Cómo es que queda Y al final Descubrí un sazón Que ni siquiera Yo lo sabía ¿Sabes? Yo no tenía ni idea De lo que era cocinar De lo que era No, pero tú Tú sabías hacer Arroz Yo no sabía hacer arroz Arroz blanco Arroz blanco con huevo Y yo te quiero homenajear Te quiero homenajear En este momento Porque estaba Betsy De la primera En la primera cocina Atrás estaba Adriano Y atrás estaba yo Y había que hacer arroz Y yo digo Mami Mami ¿Qué pasa Nachito? ¿Cómo se hace el arroz? ¿Pero cómo no se hace el arroz? ¿Pero cómo no se hace el arroz? Como dice Buencinelo No me hueí ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a dar arroz? Le digo la receta Y después Le digo a Adrianito Adrianito Hay que emplatar ¿Tú te acuerdas De ese cuento Nacho? Esa es la mejor de todas Por favor Oye Cuenta eso Yo estaba en el balcón Y yo todo el rato Seguía a Adriano Estaba con Marcello Y todo el rato Yo seguía a Adriano Y de repente Betsy le dice Adriano Hay que emplatar Y Adriano corre Y dice ¿Emplatar? ¿Emplatar? ¿Qué es esa wea? Y no sabía Lo que era emplatar ¡Oye! ¡No! No, yo me morí Yo me morí Después yo me veía En el capítulo Y decía La cara de mierda Que yo tengo Pero la gente No sabía Lo que había dicho Adriano No sabía Lo que era emplatar Y yo ¡No! Pero sonido A nivel Dios Que yo estoy Son lindos momentos Que no quedan Son lindos momentos Que no quedan En la memoria Yo creo Pero aparte Los lindos momentos Igual hay que decir Que vivimos un momento intenso Vivimos un momento Un poquito más Arroce Vivimos un momento Un poquito más fuerte Vivimos un momento Que no son grato Que no son grato Para nadie Y que Yo me acuerdo Un momento Claro A veces Un momento Que se viven En cada programa Se viven En cada En cada Participación Que uno hace Situación Son cosas que pasan En cosas buenas En cosas malas Y hay de todo En ese tipo de programa Pero La cosa mejor Que Se puede Suavizar Y seguir adelante Yo me acuerdo De ese día Betsy Me acuerdo Perfectamente Y me acuerdo De mi De mi Te agarré Como si Mira Yo ahí Yo Mira Era El guardaespaldas Era Mira Yo Yo de conocer Conocer Yo conocía A Nachito Posner Claro Y con Marroc Mira De verdad Que se Ya la pasé Pésima Pero Yo creo Que cada día Marcaba un antes Y un después Con cada persona Porque estábamos 24 horas Comiendo Compartiendo Y personal Personalidades Diferentes Pero ese día Que yo tuve Un malísima experiencia Que fue con la botota Bueno Todos lo saben Se fue Aquello Explotó Y fue bien grande Y yo no reaccionaba Y la única persona Que a mí me pudo Controlar en ese momento Que me bajó los humos Que yo le miré Esos ojos azules Y yo dije Respire Fue marroquino Ese día Yo dije Te ganaste mi respeto No te juro Fue Yo me sentía Yo me sentí La Winnie Houston Te juro La Winnie Houston Y el cuarto espalda Así me sentí No, no, no Tenemos imágenes No tenemos imágenes Para recordar Algunos momentos Históricos De Masterchef Y ahí está Este momento A ver Que marca un antes Y un después Aquí va Por mi parte Un tirón de oreja Bien apretadito Has presentado Absolutamente Todo lo que te pedimos Tú nos llegabas a presentar ¿Te la regaló? ¿Te la regaló? ¿Te la regaló? ¿Cómo la galleta? ¿El alfajor? ¿La jarasca que te ha dado? No, me regaló una Que yo Me la regaló Que yo la hice Con el relleno Exacto Y aquí lo que presentan Es lo que usted Bueno, ahí Seguimos Un momento tenso ¿Qué te diga? ¡Ay, Dios mío! Yo te juro Que yo veo Esas imágenes Y a mí me Bueno, yo estoy Media con cagalera Estoy malita De la guata Es peor Es peor Oye Es peor Le pedimos Le pedimos a Betsy Que no se vaya a cagar en vivo Por favor Sería Sería histórico Ya la semana pasada Pamela Díaz lo tomó Y ahora Una invitada Se caga No Pero preguntarte Preguntarte Betsy Esto Esto al parecer Siguió creciendo Y pasó Esto del final Cuando te eliminan De Martechef Que hay una publicación Que a ti te molesta Cuéntame ¿Qué pasó ahí? Mira, la verdad Es que En temas de cocina Y demás Uno siempre va a hacer Compañerismo Todo el mundo lo vio Que dijo ¿A quién le faltaba? Y cuando yo terminé Pensando que yo tenía La preparación lista Yo le brindé Unas galleticas mías Pero con la mejor intención Si te falta A mí me sobra Yo me comí una Y después me sentía pésimo ¿Verdad? Igual Te acordó a Nacha Me tiró Sí, no ves Yo estaba en el sillón En el sillón Y me regaló una Yo me la comí Fíjate A mí me sobró Y yo le regalé Y yo le dije Si le voy a dar A Marroquín y a Nacha ¿Cómo no le voy a dar A ella que está compitiendo? Y al final El tiro me salió Por la culata Que era una malagradecida Que esto Que lo otro Y bueno Tras cámara Ahí vino mi guardaesparda Marroquino Que ya lo comentamos La situación Estuvo bien tensa Unas semanas Y ya después Como se calmó Cuando ella se fue Del programa Ella llorando Como todos ustedes Vieron Pidió disculpas Y dijo Betsy perdón Si te maltraté Si hice algo Algo malo Y bueno Cuando las disculpas Vienen así Uno dice Bueno ya Yo no soy mucho De perdonar Pero las acepto Entonces le digo Tuvo el buen gesto De por lo menos Reconocer Sus errores Me eliminan De Masterchef Y nada Tuvimos que hacer Un en vivo Y cuando estoy Con el José Me dice Betsy Viste la publicación De La Botota Y yo Que publicación Yo me enteré En vivo Yo estoy tan metida En mi onda Haciendo plata Con mis sponsors Que yo no tengo Tiempo Para la mala vibra Y yo digo Papi a mi Hablan de money money No de más nada Y me enseñan Que ella subió Se dio la paja De subir una foto Mía Fuera Después la Natalia Que ustedes saben Que yo con la Natalia Soy una Desde el primer día La Natalia subo Un post hermoso Dedicándome Unas palabras Bellas Del alma Del corazón Que a mi hasta Me hicieron llorar Y ella en ese mismo Post se lo utiliza Y pone Fuera Ja 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 Entonces yo digo Mierda Que persona tan falsa Como llora Delante de todo Chile Betsy Te pido disculpas Y aprovecha Un momento Que es íntimo Un momento Que al final Uno que hace un programa De televisión Se pone triste Porque uno quiere continuar Y aprovecha Ese dolor externo Para reírse De las demás personas Entonces le digo Que persona tan falsa Que persona tan doble cara Sin moral No es honesta Racista Ustedes saben Todo lo que pasó Entonces yo digo Mierda Cuando el corazón Te dice Oye Sabes que No le creas las cosas Por algo Ese día que ella se fue Que pidió disculpas Yo dije Bueno Las pidió Y las acepto Pero algo en mí Decía No sé Pero hasta ahí la cosa Yo nunca tiré un chirolazo Nunca más hablé de nada Y volví a revivir Toda esta mala experiencia Y yo digo Mierda Si me pongo a hablar Hizo Hizo un escándalo ¿Sabes? Sin necesidad Cosas que ya estaban tapadas Y al final Al final su personalidad Salió a la luz Lo que es ¿Entienden? Yo digo Mierda No termina de hacer daño Es una persona Que le gusta hacer daño Y yo digo Yo sería incapaz De reírme De otra persona ¿Y de dónde tú crees Que nace esta rivalidad? Porque Es fuerte Siempre tuvieron como Animadversión Mira Yo Yo la verdad No sé De dónde nació Yo Había trabajado De momentos Con ella El mismo Canal 3 En vértigo Y yo decía Pucha que rico No tengo nada En contra de los gays Transformismo Bueno Ustedes saben que Yo he trabajado mucho En temas de búnker En temas Entonces yo no tengo Ningún atado con eso Yo creo que quizás Fue por estupideces Quizás como Ustedes saben que Cada una tenía un look Y yo siempre me ponía Pañuelos Me ponía extensiones Y quizás en algún momento Dijeron Mira No te pongas tantos pañuelos Porque ves si es la que Tiene ese look No sé O quizás Yo Yo sabía que yo Cocinaba con ropa sexy Quizás le molestaba Mira la verdad Que yo no sé Porque yo nunca tuve Un sí ni un no Hasta el día del alfajor Pero yo encontraba Como ciertas Ciertas cositas Así como Tiraderas de puñita En clases De momento Pero de dónde se origina Este tema de ella Conmigo Ojo Porque yo no tengo Ningún atado Ahora si me atacan Me defiendo Pero Sabemos Pero no sé No sé Porque Se ataca con odio Se ataca con Con racismo Con mucha fuerza Al nivel ya De una agresividad brutal Que gracias a Dios Bueno Ustedes estuvieron ahí Y principalmente Lo voy a repetir Siempre gracias a Marroquino En ese momento Que me defendió full Que me calmó Y eso lo voy a Lo voy a agradecer Siempre Sabes Siempre Pero no sé Por qué tanto odio No sé por qué tanto odio Quizás Su vida no está bien Quizás tiene miles de problemas Y no todo el mundo Tenemos la capacidad De enfrentar Nuestros bichos internos De una buena manera Y explotamos a la mínima Y quizás Me tocó a mí La oveja negra Explotó conmigo Es lo que yo entiendo Y yo digo Bueno Dios Perdónala Y acepto Todas las cosas Y yo tratar de De vivir en paz Y seguir Haciendo piticline Como dicen en Cuba El chin chin Money money Nacha ¿Tú qué piensas De toda esta situación? ¿Qué te pareció? La verdad Es que Para mí fue súper Incómodo Doloroso Porque siento Que ese día Se rompió algo Y si tú te das cuenta Yo fui la siguiente Eliminada Después de esa situación Porque Yo de verdad Creo que algo Empezó a pasar Ahí Para lo menos Para mí Que yo empecé A estar un poquitito Más desequilibrada Un poquito más desequilibrada Un poco más Incómoda ¿Cachai? Pero Pero bueno Yo soy amiga La Botota Así como también Soy amiga De la Betsy Las quiero a las dos Y creo que este es un tema De ellas Entonces Como que Porque las respeto a las dos Y porque además El día que sucedió el conflicto Yo no estaba ahí Creo que por respeto a ambas Lo mejor que yo puedo hacer Es no referirme Directamente al tema Las quiero mucho a las dos Les deseo lo mejor a las dos Y ojalá Gracias mi amor Que esta rivalidad Se diluya Y no continúe Porque uno No quiere tener enemigos Nunca Yo sé que Que nunca ha sido tu intención Y nunca es la de nadie Entonces Como que creo que lo mejor Lo mejor que yo puedo hacer Es no referirme Directamente al tema Y desear que a las dos Les vaya muy bien Y que ojalá puedan salir De la tontera Si al final es una tontera Es la calentura del momento Pero tenemos en este momento A Botota al teléfono ¿Aló? No, no No, mentira, mentira Si te iba a decir algo Dígame No, ¿qué te parece entonces? ¿Tú darías como Por cerrado esto? ¿O lo último? Abre más todavía la situación Mira, es que yo Desde el momento Que se agradeció Mi intención De dar un alfajor Yo lo cerré ¿Sabes? Yo dije Para mí Cuando una persona Me juega chueco No es que yo No estoy con odio Yo como que no existe Ni para bien Ni para mal Es como si no Te hubiese conocido No te deseo mal No te deseo bien De hecho Yo bloqueé todo Y yo dije Ni los buenos días necesito ¿Sabes? Yo andaba Yo comía Ustedes saben Ustedes me vieron Yo seguí tranquila Sin tirar puya Sin nada Pero no sé ¿Por qué? ¿Por qué sigue? Para mí Yo lo cerré Y además Pensé que ya lo había cerrado Cuando se fue el programa Y pidió buenas disculpas Entonces que lo haya abierto De nuevo ¿Sabes? Como penca Al final Es el mal rato Que uno vive Y además Independientemente Que las niñas Sea las dos Es un mal momento Para las personas Que están compitiendo Y también para las personas Que están detrás de cámara Para nuestros productores Para nuestros directores Para los camarógrafos Principalmente Para los chefs ¿Sabes? A mí me dio mucha vergüenza El tema de esa situación Que decía Mierda ¿Cuándo se va a parar? ¿Entiendes? Ya era como Ya era demasiado Y eso a mí también Me bajoneó también Yo estuve No sé si se acuerdan Que después De ese tema de eliminación Yo estaba ahí Al punto de irme Y al punto de irme Porque afecta Afecta Si la idea es Uno tener un buen ambiente laboral Y llevar las fiestas en paz Yo lo cerré hace mucho tiempo Mucho, mucho Mucho tiempo Está muy bien Está muy bien Betsy La verdad que agradecemos mucho Tu sinceridad La verdad que yo creo Y a Kevin Kostner También le agradecemos No y desde el primer Desde el primer momento La Betsy Se puso en una actitud Que es la actitud Que no tenía que tener Siempre frente a los jueces Que era Está bien Pido disculpas No discuto Y yo siento Que eso fue súper valorable Porque en ese momento Se notó Betsy Como tu personalidad Y en el fondo Tu capacidad De asumir Que tú también Habías cometido un error Porque finalmente Es un error compartido Y agachar el moño En vez de pelear Y yo creo que eso Fue súper noble De tu parte Sí Es que Sabes que cuando Es como Los chefs Al final Más que una persona Que una admira Eran como profesores También para uno Y de donde yo vengo De Cuba Gritarle a un profesor Llevarle a la control A un profesor Y eso no existe Entonces Como que no podía Aunque yo no tuviera La razón Aunque la tuviera Lo que dijeran El chef Bueno chef Perdón No va a pasar ¿Qué voy a decir? ¿Sabes? No hay nada más Que decir Que asumirlo Con humildad Y callarse Y seguir el camino Por el buen camino Exacto No Yo creo lo mismo Y es por eso Que te agradezco De verdad Betsy Por todo lo que Nos dijiste Por tu sinceridad Frente al público De Hermanos Separados Pero quiero cambiar De tema Quiero darnos un switch Y quiero que vayamos A ver unos emplatados Y ver quién lo reconoce De quién son esos emplatados Es concurso 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 Nos ganamos los Negroni Pero nos ganamos los Negroni Por supuesto Mínimo Mínimo Ya Ya Vale Y un chop Y un chop Un chop de Nacho Pero yo creo que ahora Vamos a ver Es un fanchop Es un fanchop La semana pasada Tomamos un fanchop Pero ahora estamos con chop Y se me acabó la fanta Mira el cachito Mira Ahí te cayó Ahí arriba ¿Estás como Clark Kent? Clark Kent Claro Oye Hay que tener ahora Un cuaderno Con un lápiz Un lápiz Para ir anotando Hermano Léete un comentario Por mientras Se me olvidó el cuento Pero voy a anotar En mi teléfono Sí anoté En mi teléfono Anote Vamos a verlo emplatado Vamos a ver De que se trata Yo sé que Hay mucha gente Que emplata Yo creo que Al final El emplatado Es una forma Igual De expresión Del estilo De cada persona Como que el emplatado Refleja mucho La personalidad De cada uno Yo creo que Por mi parer personal Ponte tú Natalia Emplata Increíblemente bien Genial Total Me encanta Me encanta Pero tú Marcello Igual Yo creo que Una de las personas Que mejor emplataba Era Marcello Y Natalia Y Natalia Ustedes tres Son los mejores emplatados Yo te quiero decir una cosa Yo siento que yo no soy tan buena para eso Yo como que le ponía todo el cariño al mundo Pero la estética no es mi fuerte Yo siento que la que era muy buena para eso también Y que se fue muy pronto Era la Dani Palabecino Ah sí verdad Hacía unos emplatados preciosos Ella era muy delicada Era muy esteta Muy esteta Sí 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 Solo un paréntesis Pero yo me acuerdo Tú no Nacho Tú no Tú no No El único emplatado Bacán que hice Y fue elegida La peor salsa En la historia de Masterchef El plato Se veía Muy bonito Pero estaba como el hoyo Igual 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 Nacho Podemos decir hermano Que la gente puede jugar Desde su casa Adivinando el emplatado Es un juego muy entretenido Entonces vamos con el primer plato Vamos con el primer plato Primero emplatado En vivo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver de qué se trata A ver Director Upa ¿Quién era ya? Uy Yo no puedo abrir mi lápiz No puedo abrir mi lápiz Betsy Pero cómo Está muy apretado Betsy Lo único que te pido No hagas fuerza No hagas fuerza Porque te Te corre Después El cuerpo Ya No hagas fuerza Este Ya yo sé de quién es Croquete de mezquilla Ay yo no me acuerdo Yo tampoco Yo tampoco Croquete de mezquilla Vamos mostrando Vamos mostrando Yo creo que es de ¿Quién piensas tú, Nacho? ¿Quién es? Yo creo que es de César ¿De César? ¿De César? Yo escribí Ranty Ranty Yo creo que también es Ranty Ranty Vamos a ver si en el director ¿De quién es este plato? Croqueta de mezquilla Puede ser de César o Ranty ¿De quién es? No De los dos De Ranty De los dos Ganamos De los dos Ganamos Un agroni Un agroni Un agroni Un agroni Un agroni Juegate Grimanesa Es la Grimanesa Su último plato Grimanesa Ah, el de sandía Sí De aquí pensé que era como una quinoa Con un tomate No lo sé Me acuerdo de ese día Había que cocinar El último plato Antes de morir Algo así era Y se dieron todo Algo súper complicado Y sale Grimanesa Una sandía ¿Qué dice eso? Dice salteado de cocha yuyo Ah, yo sé quién es Ah, yo sé quién es Mira, mira Es de la botota Pablito Ruiz Ah, yo pensé que era de la botota Oye, soy pésima para este juego Cambiamos Pablito Juguemos otra cosa Señor director ¿Cuánto nos queda? Una fechada En el infierno Ah, eso es de Adriano Ah, muy bien Muy bien Adriano le ponía picante a todo Y todos sus platos Se llamaban el infierno El demonio Sí Porque Adriano iba mucho A un café en el centro Que se llamaba el infierno No sé por qué ¿Era un café con pierna? No ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? No Creo que este era de ¿Qué es? Ya sé De patito Ah, puede ser Puede ser O de Nacho Pope Adriano Es una cazuela No sé lo que No la veo Una cazuela Me parece Una cazuela Sí Puede ser Puede ser Puede ser Mira la gente opina Mira la gente Cesarrián En Instagram Le achutó Que era de Botota Así que no Muy bien Este era Qué buena dupla Hizo Botota con Carlos Aquí Era un maldito Cuando se cae Era un maldito Nacho era un maldito Eres malísimo Cuando Carlos Se cae Con Volta No Mi Carlito Ese día también fue polémico Sí Fue polémico Pero después Nachito Sí Pero después Pero después Vamos a pasar Nacho Tenemos otro juego Otro juego Que es muy interesante Que son los MasterChef Awards Tenemos los MasterChef Awards Ah bueno Muy bien Vamos con la pregunta Ok Vamos Márcelo Hermano Pueden jugar de la casa Pueden jugar de la casa Ahora estamos jugando Con Nacho y Betsy Vamos a ver ¿Quién era el más desordenado Según ustedes? Vamos a tener una foto De todos los participantes Ustedes nos van a decir ¿En la cocina o en la vida? No En todos lados Nacho Nacho Yo creo que Nacho Yo creo que Nacho Era muy desordenado Pero la Nati También Parecía que hubiera Habido una Una explosión nuclear En sus estaciones La Nati Sí Era pero Así Olla sobre olla Sí Entonces Fuera de la cocina Nacho Pero en la cocina Yo creo que la Nati También tenía sus momentos Que era Era Telúrica Yo voto por Lady ¡Ay, qué pesado! Lady era la más desordenada No sabía quién era Quién era muy desordenado Y se hacía el leso nomás El Pato Torre El Pato Torre Era de suerte Ah, yo no lo caché eso Sí Cuando estábamos en clase Y después parábamos Oye, contaba una anécdota Y era de suerte No Pato Torre es un genio Es un genio Es un genio Ya vamos dos Ya vamos dos Para ti Total Total Con Corona El rey El rey de la flojera El rey El rey Pero a mucha honra Sí Ahora Que yo te voy a decir una cosa La gente igual está diciendo Nacho La gente igual La gente de la casa Sí La gente en internet Sí ¿Se conoce? Nacho Terrible Vamos a la siguiente mejor Y pasemos tu humillación rápidamente ¿Quién era el más motivado? Guau Ay, harto ¿Qué sí? Ay, harto Mira, yo sentí que el Ranti Era súper motivado La Dani La Natalia, perdón La Natalia también Súper motivada La Botota también Era súper motivada Todos estábamos súper motivados Yo creo que es difícil elegir Ese Es verdad Es verdad Sí Sí Ahora sí que viene una linda Ahora A ver, dale Ahora vamos a una linda ¿Quién era el que peor cocinaba? Oh Bueno Pero en serio Yo lo voy a decir en serio Yo lo voy a decir en serio Yo creo que fue la Lady Porque No casi nada ¿Cómo cocinaba? Perfecto ¿Cocina con sangre? No Creo que por ahí está mal Llego cortado No, pero es que cuando cocináis Cocináis con sangre Es porque le ponís toda la pachorra Para cocinar Tanto que le echáis la sangre De igual Nacha De igual La salsa de tomate Se podía Como Nada nomás Pasón nomás Se cortó nomás Ya está Yo creo Que A pesar de que se superó Pero muchísimo Y fue aprendiendo mucho Al principio Yo creo que el más débil Era Carlito Que me perdone Él sabe que lo amo Que lo amo con todo mi corazón Nos hicimos amigos con Carlito Hasta el día de hoy Conversamos Pero yo creo que al principio Carlito Y bueno Nachito se le quemaba el agua Le quemaba el arroz Se le quemaba el agua Nacho Y Carlito Yo creo que son los que menos cocinaban Porque Adriano Que decía que no cocinaba nada Igual se hacía sus brogueres Y sus salteados Y sus cositas Sí Es verdad Me da mucha risa Porque Adriano siempre Cocinaba Lo último que nos enseñaban En la clase Entonces Dicía Hoy día vamos a hacer tal plato Y él hacía La misma hueá Que me habían enseñado Era exquisito Tenerte como compañero Porque picaba Yo recuerdo ese día Que hicimos los polémicos canapé Que no quisieron probar Los jueces Que fue una injusticia Yo le decía Adrianito corta No Deja eso Raya No Adriano Pela esto No Y al final él lo veía Pero era un pulpo Rayaba la mitad cortada Por acá Lavaba Límpiame acá Pero la mejor disposición Siempre para Sí, es verdad Yo trabajo varias veces con Adrianito Y es un amor de persona Yo todo un volcán Toda mandona Toda gritona Y Adrianito Bueno, mi vida ¿Qué quieres, mi negra? Y yo Me hacía sentir mal Sí, mi hijita Sí, mi hijita Sí, mi hijita Lo mismo le pasa en la casa Entonces está acostumbrado La gente igual La gente igual Dice que para ellos El peor que cocinaba para ellos Era Pablito La gente en su casa Está comentando eso Pablito se hacía El body Porque igual había cosas Que la sabía hacer súper bien Súper bien Sí Porque de su enseñanza De su niñez De su abuela De su mamá Sí, sí Cuando Pablito Quiso hacer una empanada Y empezó a hacer la empanada Y se le fueron en collera Y llegan como 10 minutos Y dijo Voy a hacer otra cosa Un salteado hizo Y lo sacó Bueno, Chelo Tú no votaste No, yo Ah, ¿quiere que vote? ¿Quién es el que peor cocinaba? Claro Para mí peor que cocinaba Si tengo que ser Sincero Del minuto uno Estoy de acuerdo con Nacha Que Carlitos Realmente no tenía Idea Yo no tenía idea De dónde empezar Para empezar a cocinar Entonces para mí era que Aprendió un kilo Aprendió mucho Mucho Oye, pero Pelá Viene el pescado, ¿no, Marcello? No Y tú, Nachito ¿Qué no encuentras Que eres el que peor cocinaba? No, yo dije que Tú mismo Tú mismo Yo mismo Yo voto por mí mismo No, Adriano también César también En un principio Pero lo que pasa Es que después se superaron Porque estuvieron Sí, sí ¿Entiendes? Entonces Yo me quedo Sí, quizás con Carlitos Que Quiere el más Un poquito más débil Próxima pregunta Hermano Próxima pregunta ¿Quién era El más sucio Para cocinar? Bueno Te lo ganás de nuevo Vos, hermano querido Oye, pero este El programa De El programa de Pero ¿Quién hizo Estas preguntas? Vamos a hablar Marroquino Marroquino Esas son las preguntas Para siempre Quedan mal Hermano ¿Y el mejor? ¿El mejor para cocinar? Yo lo dije Yo lo dije Yo lo dije Desde un principio Desde un principio Yo dije que era Natalia Tú y Marroquino Nacho y Marroquino Desde el día uno Yo desde el día uno Dije que Tengo que ser sincero Del día uno La que más para mí Como que yo sentía No una rivalidad Sino que una rivalidad sana En el sentido Que me sentía Fueron Nacho y Natalia Yo del día uno De verdad que siempre Por eso que yo siempre Le preguntaba a Nat Pero Sentía que eran Después Pero me fueron Sorprendiendo Varias personas Como Betsy Que decía Que me tenía siempre Como las bajo la manga Que decía Che Como que Iban a probar mi plato Me decían No bueno Está todo bien Todo el emplatado Llegaba Betsy Hacía un bocado Hacía Wow Entonces decía ¿Qué quieres que haga? Tienes que ir a la luna Bien Bien Vamos con la próxima Sí Betsy Después llega la noche Y empezó a hablar con la Dani Sabía de todo Y la Natalia Que viajaba a un mil países Igual hablando Y yo dije No Estos tres Así Mientras ustedes estaban hablando Eso Yo estaba hablando con Adriano Y le decía Adriano Compré una botellita de whisky Y la metemos en el hotel Lo pago con la cuenta Ruth Lo pago con la cuenta Ruth Con la cuenta Ruth El otro que cocinaba muy 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 bien Y que se fue demasiado pronto Es Leito Caprile Que es un cenado Sí Verdad Leito que se retiró por motivos personales Pero yo creo que Ahí hubiera habido un rival Si se hubiera quedado Hubiera sido un rival Fuertísimo Leo Pero le quiero hacer una pregunta muy buena Una pregunta que van a contestar Vamos a ver ¿Quién era el juez Que más ayudaba? Pero antes que contesten Antes que contesten Señoras y señores Les quiero recordar Que estamos en vivo y en directo Son las 22 horas con 9 minutos Ya se viene Masterchef Con una gran finalista Que es Nati Ella no va a competir Está en el balcón Me parece que hoy día hay Un proceso de eliminación Que parte Por lo que viene el avance Hoy día lloran todos No se salvó nadie Hasta Richie Hasta Richie Y Andresito Se ponen a llorar Lloraron todos Alejo Pop Alejo Pop Todos La carito Todos lloraron Cosita Son tan buenos El equipo que tuvimos Era muy bueno Para mí La chef La chef Fernanda Era O sea También Todos tenían su qué A mí ponte tú Jorge Que me tenía mucha fe Entonces cuando llegaba A mi estación Como que me tiraba para arriba Pero los consejos De la chef Eran brutales Siempre la palabra Justa El toque justo Yo no pudiera elegir No 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 pudiera elegir Nos vemos el próximo domingo Chao Chao No Les voy a hacer Y no es por no mojarme el potito Como dicen acá La chef Fernanda En su momento Yo la veo como Una mujer extraordinaria Que me dio muchos consejos Fuera de cocina Como de mujer a mujer Y también en la cocina Entonces eso yo le agradezco mucho Cris Me pasó lo mismo Marcó Un amor gigante Por él Cuando un día Tuvo un problema personal ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan Sí, de acuerdo Y Cris dijo Voy a ver a la bestie Y me dijo Cocinas súper bien Es una mujer fuerte Entonces Eso Yo Cuando ya la gente Deja lo profesional Y se mete en mi vida personal A la buena onda Yo No tengo dónde ponerlo ¿Sabes? Ni uno ni más que otro Y lo que me pasa con Rauch Que con Rauch Yo de los tres chefs Yo decía A mí me encanta él Me encanta cómo habla Me encanta su comida Yo lo seguía Aparte es muy caribeño Es muy latino Como yo Sí, un amor Y nos conectamos Con las palabras perfectamente ¿Me entienden? Entonces Yo con los tres De verdad Los amo a los tres Cada uno tiene lo suyo También la experiencia Que tiene Cris Haciendo Master Chef Es Nada O sea No creo que exista nadie Que haya hecho más Master Chef que él Entonces también Esa capacidad de No existe Entonces también Esa cuestión de Todos eran muy certeros Sí, es difícil Pero para mí La Chef Fernanda Es como Las tengo Pero en las nudes Así La encuentro Pero seca Y muy generosa Y muy buena también Para sus devoluciones Como de los platos Sus consejos Sí Oye ¿Quién era la mala influencia? Anita Va a dar Dice Nacha No te deberías haber ido ¿Quién era la mala influencia? ¿Quién llegaba? Y decía Unos negroni Nos vamos de carrete Amigos Son ajenas Decimos que estamos en Master Chef Nos vamos para el VIP Está todo listo Con mis amigos Sicilianos No Y llegaba Pónganse Pónganse el polerón Hay que decir Estamos en un hotel Súper lindo Súper VIP Y llegaba mucha gente famosa Y Marroquino Las cachaba todas Y eran amigos Desayunaba con ellos Marroquino me daba entrar No ¿Te acuerdas con Zorrito? Sí Desayunaba con ellos Oye Pero escúchame Escúchame una cosa Falta que Marcello Elija Elija Porque él no dijo el chef No eligió el chef ¿Y tú? No Es que a mí me ayudaban tú Porque A ti te ayudaba Mucho Chris Nachito Yo estoy muy agradecido De Chris Pero creo que pasé A la historia Con el Yema Hueón Cuando la Chef Fernanda Yo estoy haciendo La mayonesa Y me dice ¿Qué le echó? Huevo Yema Hueón Aparte de eso Hablamos claro En el sentido En la mayonesa Se puede echar El huevo entero Yo he hecho el huevo entero No es que he hecho solo la yema Puedo echar el huevo entero Con aceite de maravilla El limón Huevo entero Cuatro huevos La mayonesa gigante Que hiciste ¿Sabes? Y te quedó El brazo dolorido Como una semana Una semana El brazo dolorido Nachito ¿Ando así? Sí Qué terrible Qué terrible Qué terrible Qué buenos recuerdos Muy bien Muy bien Nacho Como que se vienen todos los recuerdos ahora Marcello Próxima categoría Próxima categoría ¿Quién era el más carretero? Ya Nos vemos entonces En la próxima semana Ustedes dos Los hermanos Los hermanos eran lejos Los más carreteros Llegaban el viernes Y estaban así Con los dientes Marcello llegaba al hotel Y decía Oye pero tomémonos la última Qué mentiroso Si podrás Mira Le voy a contar Lo que pasa realmente Cuando llegábamos al hotel Llegábamos al hotel Yo le decía Y en más Ya en la disco Le decía Nacho Tomamos el último Después me decía Llegábamos al hotel Tomábamos el último Y subimos Yo llegaba al hotel Me arrancaba Porque él me decía Tomamos el último ahí abajo Hasta las 7 de la mañana Quería estar ahí abajo Tomarse el último en el hotel Una vez vino a mi pieza Vino a mi pieza Llamó El servicio En la pieza En mi pieza Porque querían que cargara En mi pieza Entonces Llamó Y llega el barroquino Nunca le funcionaba la tarjeta No Pero es que es un problema La banca Pero espera Llega el mozo Llegábamos a mi pieza Pum entra Le lleva su wicola Y todo Y estábamos yo y Nacho Y Nacho le dice Dice Ay Ay No No se fa Ay sí Ahora se puede sacarte Los pantalones Y me dice Oye Oye Vamos con Los comentarios Porque no está escribiendo La gente A través de todas Las plataformas digitales Instagram Youtube Twitter Powerpoint Facebook Powerpoint Messenger Excel Excel Dice La mafia La más carretera Dice Paula Punto Cero Cuatro Cero Dos Más mensajes Señor director Excelente Los cuatro Los adoro Son muy buenas Personas De buen corazón Se nota que son Unas buenas Personas Dice Fenia Ale Burgos Qué linda La feña Si se va Marcelo No veré más El programa Sari Punto Aguilera Cero cinco Cuando yo me iba a ir También decían Si se va Nacho El programa Le fue mejor Saludos Betsy No quería que salieras Pero bueno Te superaste a ti misma Eso fue genial Dice Shirley Millares Muchas gracias Shirley Mamacita Muchas gracias Bendiciones La mami aspirante Es la mami aspirante Para mí Son unos secos En la cocina Incluso Nacho Incluso Ay dile a tu mamá Que se deje mandar mensajes Nacho Voy a agradecer a mi familia Que manda mensajes Dile a tu mamá Que ya está bien Que te quiera Pero que ya te va a ser Ya está Ya está Mucho Mucho La nona La nona Que nos manda los mensajes ¿Tenemos más mensajes? Yo lo que quería decir Que igual Aparte toda esa pregunta Del MasterChef Awards Yo quiero recordar Igual Un poquito Nomás Solo de Dos, tres tiros Y dos, tres palabras La eliminación de Nacho Que fue muy fuerte Muy inesperada Yo quiero comentarlo Yo quiero comentarlo Porque fue inesperada Para mí Fue inesperada Para mí Cuando en este No, pero yo en este momento Estaba tan tranquilo Por ella Porque yo me acuerdo Antes de entrar Estábamos juntos tú y yo Estábamos juntos tú y yo Pero yo antes de entrar Le digo a Nacho Como para preguntarle Porque dije Si no lo sabe ella ¿Quién lo sabe? Le digo Nacho ¿Necesita algo? Me dice No, yo sobre ese tema Estoy tranquila Sobre el tema del montón Ah, ok Cuando yo estoy arriba Y llega casi la parte final Que Alguien me dice Mira que la Nacha Está atrasada Yo corro Hacia la Nacha Y le digo Nacha Te falta Te faltan cinco minutos Ciérralo No Y me dice Que no lo tengo Preparado Yo no podía creerlo Yo no podía creerlo No podía creerlo Por la capacidad de Nacha Entonces Como me quedé tranquilo Y después Viste Nacha ¿Te acuerdas? Que yo vine de bomba A decirte Cierra lo nomás Cierra lo nomás Sí, ponlo así Ponlo así Claro Porque ella me decía No tengo eso De cerrarlo así Y le digo Cierra como una media luna Claro Claro Y yo te dije Cérralo como una media luna Como una empanada Y que te faltó el huevo también A muchos le faltaron el huevo Para cerrarlo A todos se nos habían quedado los huevos Pero eso da lo mismo Si a mí lo que me pasó Fue que se me quedó la soya Y cuando se me quedó la soya Yo por tratar de hacer Como que darle un sabor asiático Y hacerlo diferente Al final me compliqué Y tuve que darle mucho más tiempo Porque tú tenés soya Picarle el repollo Le doy el repollo Le doy el soya Y está listo Al tiro ya tiene el sabor A comida china Entonces como no tenía soya En eso me demoré Y después me costó cerrar Y nada Al final no alcancé Oye Nacha Fue Oye Nacha La realidad La gente acá Lamenta tanto ese momento Que Lila Vargas dice No debió irse Nacha Mapa Chango dice Ese tema no se toca Es como un tema sensible Es un tabla Claro La Nacha Mira lo que dice La Nacha nunca se fue Vive en nuestros corazones Siempre Que bueno comentario Pero Nacha Que bueno comentario A mí en la prueba anterior Justo en la prueba anterior Había que hacer un cheesecake Sí me acuerdo Sí me acuerdo Me acuerdo Un cheesecake Era imposible hacer Era imposible hacerlo Y entré a la prueba de eliminación Enojar Yo tengo que decir Como con la situación En el fondo Yo tengo que decir algo Ese día Yo creo que tú Te levantaste mal Porque cuando nos recogían A las 7 De 7 y media mañana Siempre las primeras En la van Era la Nacha Y la madrugada Siempre las primeras En la van Éramos nosotras tres Y ese día No falta la Nacha Y yo no esperen Se la llamaba La llamaba La llamaba Y Nacha no me contestaba Lo tuvimos que llamar Por el teléfono del hotel Y se quedó dormida Sí Me quedó dormida Y se ya tenías las reglas Pero Estabas mal Sí Y además veníamos Del día anterior Que había sucedido Todo esto Todo esto Y a mí me había costado Mucho quedarme dormida De verdad A mí cuando pasan esas cosas Y el ambiente se pone tenso Yo no manejo muy bien Esas situaciones Me afectan mucho Soy de verdad Muy sensible Y el día Ese día Yo quedé Quedé un poquito Sentida Y me costó mucho Quedarme dormida Claro Quedé afectada Como que ¿Sabes qué? Yo dije Yo no vine para acá No, pero yo Yo no vine para acá No, no Como que sentí Que estaba demasiado pesado La energía El ambiente estaba pesado Aparte que Nosotros grabábamos Todos los días Acá la gente ve Como una discusión Y pasa la semana entera Hasta que ven Pero nosotros La discusión había sido Ayer en la noche Tarde Trabajábamos muchas horas Entonces Me quedé dormida Después me frustré Porque me dieron una receta Que yo no Era imposible En 50 minutos Con 40 de horno Era imposible Entonces me fui frustrando Y bueno Al final Tengo que reconocer Que para mí Fue para mejor Porque con todo lo que pasó Logré llegar a tiempo A la vuelta a Chile Logré recuperar a mi perrita Que para mí era súper importante La cumbia No sé si es que Tal vez probablemente Si es que yo hubiera llegado A la final Tenía que viajar a México Iba a viajar Entonces me habría quedado Encerrada en México Sin mi perra O sea La verdad Que a la larga A pesar de que fue muy triste Y muy frustrante Para mí Fue algo que fue positivo Porque me permitió Estar pasando Pasar la pandemia acá Con cerca de mi familia Y con mi perrita Y una en México sola Yo creo que Todas esas cosas Son destinos Yo creo que Cuando uno se levanta Con un día no No hay nada que hacer No hay otro día En el sentido Hay un día Que tú te puedes levantar Que cualquier Cualquier cocinero Se puede levantar Un día no Dice Bueno No hago nada nomás Un día no Un día malo No hago nada Pero nosotros No teníamos la posibilidad De decir Un día malo No hago nada No Lo tengo que hacer Y si lo hago Y me tengo que ir Me voy porque Mi día mal nomás Entonces igual Yo creo que Es una cuestión de suerte Es una cuestión de camino No es Por eso que Yo siempre fui muy sentido Cuando se fue Porque creo que Era una de las mejores Ahora A mí siempre me dicen Como que yo no me debería haber ido Porque otras veces Otras personas no terminaron el plato Y yo lo que sí quiero decir Es que yo encuentro Que es súper justo Que yo me haya ido Yo he visto el programa Y la persona que no llega Con el plato En una eliminación Es una persona Indicada para irse Entonces yo no estoy de acuerdo Con que hubiera sido Como hacer otra cosa O cambiarlo O que se fuera otra persona Yo creo que realmente La que correspondía Que saliera en ese momento Era yo No Y no otra persona Por esa parte Yo te entiendo Nacha Pero el sentir del público Y por lo menos mi sentir Que espero que sea El de todos los compañeros Es que uno sabe Que tú cocinabas Pero como la reina Entonces fue un tratado O sea a mí me decían Oye chiquillo Votemos O sea Votemos perdonar Yo creo que yo Por lo menos yo Te iba a decir Sí perdónenselo Yo era capaz De ignorarme Y pedir el lugar De Nacha Y me dio Pero bueno Quiero decir que Estamos en vivo En directo 22 con 23 minutos Día domingo En vivo Se viene Masterchef Y le quiero decir Que Natalia Dupo Natalia Dupo Está conectada En este momento Y nos está mirando Así que le mandamos Un gran saludo Porque es la primera Finalista De Masterchef ¡Mi bella! ¡Se quedamos! La amo, la amo Mey Nati Oye la gente Pregunta ¿Cómo era el sistema De trabajo? ¿Cómo era la grabación? Porque ya lo comentaste Tú Nacha Era de lunes A sábado Prácticamente Un capítulo diario Grabamos un capítulo diario Cocinábamos dos veces Teníamos 45 minutos Para pasar Y salíamos del hotel A las 7 de la mañana Y volvíamos a veces A las 7 de la tarde Y a las 8 también ¡Oso! ¡Nueve! Sí Y bueno Al principio Teníamos entrevistas Muy largas Porque éramos mucho Entonces había mucho tiempo Y me imagino que En la medida que eso Se fue Se fue empezando Ahí la gente Se fue cortando O sea Ustedes que estuvieron Más que yo Me imagino Se tenía un poco Un poco ¿No? Sí, mira Entrevistas como de 3 horas Para que salgan 3 segundos Había siempre Un entrevistador Hola Ahora yo me acuerdo Hola Oye Yo te quiero decir una cosa Por favor Y quiero decirle a la gente Porque El otro día había en Twitter Que decía Las frases más Hinchagüeas De Masterchef Lugar número 1 Nacho Pop Diciendo Nacho Pop Inter Nacho en el culinario Y yo dije Mil veces Mil veces Nacho Pop Inter Nacho en el culinario Para que ocuparan 100 Pero en edición Ocuparon las mil veces Entonces quedé Como el mancha Wea Bueno Cosas que pasan No solo por eso Nachito Yo te juro que Uno de mis momentos Favoritos En esa cocina Fue cuando Estábamos haciendo Ese desayuno Que además A mí me daba Una lata Pero yo Me hicimos Pésima Para tomar Desayuno Y dijeron Háganme un desayuno Y dije Ay qué paja Y cuando Manos arriba Yo levanto la cabeza El plato Y veo a Nacho Con ese baguette Tomado Que no lo podía Ni soltar Te juro Que me dije No Yo este hombre O sea Lo voy a querer Para siempre Un fenómeno Yo tengo que decir Algo De ese día Yo me reí mucho Con Nachito Pero tenía mucha razón El desayuno Que le dedicó A los periodistas Y bueno Ya que no estoy En el programa Lo puedo decir A nosotros De momento No podíamos probar Platos de otras personas Y yo me comí El desayuno Escondido de Nacha Me encantó El desayuno de Nacha ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí Me la había escondido Había hecho Una french toast Con pan de chocolate Con tocino Me acuerdo Uy Qué cosa marrilla Rica Y yo le decía Ya Betsy Que nos van a rezar Y la Betsy Comiendo Comiéndose Me lo comí todo Me encantó ¿Verdad? Me encantó Tu desayuno Me encantó Nacho Ten imágenes Ahí está Y no tenía Donde apoyarlo Hasta que creo Que Hernán Entró Y le puso La pinza Porque si no No había como soltarlo Estaba como atrapado En su propia comida Dios mío Momento Momento muy lindo Momento muy lindo La verdad que la pasamos muy bien Qué manera de reír No La verdad que dentro de todo La pasamos muy bien Aquí hay más comentario Que dice Doris Menard Los cuatro son secos Muy alegres Con este Grupo hay que reírse Así que muchos saludos A Doris Muchas gracias Por tu comentario La verdad que Marcello Tiene que ganar Toda la ficha Puesta en ti Nacho me hace reír Muchas gracias Erónica Derrida Marcello Cocina increíble Nacho Muy divertido ¿Cuánto aprendiste? Nacho ¿Cuánto aprendiste? La verdad Muchísimo ¿No? Nacho no te escuchamos Bueno Ignacio Te voy a hacer una pregunta A ustedes dos Mientras Nacho Se conecta de nuevo Quiero para ir cerrando Quiero que Como ustedes vieron El capítulo de hoy Va a estar muy intenso Va a estar muy fuerte Es un capítulo Tremendamente Como impactante Entonces ¿Qué creen que va a pasar hoy día? ¿Qué puede pasar de tan De tan ¿Qué es lo que puede suceder Que no sé Se corta un brazo ¿Qué puede pasar de tan Mira A mí hay un Hay una frase Hay una frase Que dice siempre Chris En Masterchef Todo puede pasar Es verdad Así es Que todo puede pasar Entonces En este capítulo En este capítulo Es esperar lo inesperado Yo creo que va por ahí Yo creo que va por ahí Está tenso Está Súper emocional Es que la gente La gente no entiende Que en la cocina Que en la cocina Uno pone Todos sus sentimientos Pone Todas sus energías Y Y es muy heavy El cocinar Y más cuando tú Estás compitiendo Y cuando ya está A esta altura De la competencia Ya lo tenés Un amor muy grande Y estás ahí Como casi casi Tocando ya El trofeo Pero súper intenso Yo lo vi Y yo digo Mira Qué nervio La adrenalina De cocinar contra el tiempo Como que a uno Se le olvida Que finalmente Estábamos sometidos A un nivel de presión Que es como Cuando uno está En una carrera O en algo Y se acaba Y es como que No sé Yo creo que también Hay una cosa Como biológica Que tiene que ver Con ese nervio Con la adrenalina Con todo lo que pasaba Así era muy intenso No es verdad Nacho se fue Se hizo un Pamela Díaz Como la semana pasada Porque se crea una estrella Ahora se crea un rostro ¿Qué pasó con la Pamela Díaz Que dice que se fueron Pero yo no entiendo No se quedó sin audio ¿Qué pasó Marroquino? No se quedó sin audio Porque yo a veces Quiero que no hable Porque la verdad Que es un poco Es mejor que se quede callado Porque aparte Que ponerse un pochete Se pone un pedazo de carta Entonces ya me vas a hacer Mala fama Yo digo Métete el pochete Y se mete un pedazo de carta Que recién se limpió Entonces que la verdad Es mejor que a veces no hable Mejor que Lo dejemos para un lado Y lo dejemos que siga Para su camino nomás Mi hermano está cansado Mi hermano está cansado Y Ahora Ahora Ah, volviste ¿Me escuchan? No, era un desubicado ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Oye ¿Me sienten? La semana pasada Pamela Díaz dice Ya estábamos casi cerrando Y dice Me hacen una pregunta Hueona Y yo me voy Claro Y todos Pusieron el peso Sobre mi hombro Y yo le hago una pregunta buena Me dice Sí, buena pregunta Te la voy a contestar Y la próxima pregunta Se la hace Se la hace Marcello Y la cagó Y Pamela ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? No, le pregunté Porque yo le dije No le voy a preguntar Nada de De su vida Neti Nada Le dije ¿Dónde te gustaría viajar La próxima semana? No se puede viajar Hueón Me dice Y se fue cagando Y no se lo fue Pamela Aló, Pamela Y se fue Y se fue Bueno chicos Tenemos que ir cerrando Porque se viene ya Masterchef Celebrity Y se viene un capítulo De alto impacto Una semifinal Muy, muy fuerte Chicas Quiero que estén pegadas A la televisión Y que vean eso Sexy 2000 Y después Nos estamos comunicando Muchas gracias Chicas Ahí vamos a dejarlo Todo en la cancha Vamos a ver Lo que va a pasar hoy día Ya se viene Masterchef Gracias a ustedes Por estar con nosotros Fueron increíbles Muchas gracias Por acompañarnos El tiempo se pasó volando Como siempre Cuando vamos hablando Me encantó verlos A nosotros Oye Cuando se acabe La pandemia Vamos a tener que hacer Una comilona Un malón Malón Masterchef Oye Yo de paso Quiero felicitar Los chiquillos Por el espacio Que tienen ahora Me encanta Me encanta Que la amistad De hermano Y que no solo fue Solamente un show Sino que en verdad Traspasó la vida real Y en las pantallas Y los felicito Mucha admiración Por ustedes De verdad Oye Déjame decirte una cosa Porque yo hoy día Estuve Del otro día Que estoy hinchando La producción Contemos la anécdota Del moco En el mar No me creían No me creen No me creen Cuéntalo por favor Bueno Nachita Es mi salvador En el 2018 A mí me postularon Por acá Por Canal 13 Para ser candidata Reina de Viña Bueno Fue una pelea Intensa Pero bueno Ganamos Y mi Nachita Generalísimo Ahí Un escudo Viene a la hora Del piscinazo Y la gente pensaba Que yo me iba a tirar Un piquero Pero hermoso Yo soy isleña Pero yo no me sé Tirar un piquero No sé por qué Y yo me tiro así A lo valet Y estoy nadando Para la escalerita típica Y te estoy esperando Toda la prensa Para salir Y cuando me van A poner la corona Viene Nachito Así como tipo O sea Hay un vol Volando Maratón Maratón Y me hace así Y me saca el moco Yo iba a tener Y se lo come Que es lo peor No sabe Nachito me salvó Imagínate Una foto oficial Que prácticamente Pasa la historia De Chile La ves si camino Con un moco Así Y gracias a Nachito No puedo ver A mi reina No puedo ver A mi reina Porque típico Cuando uno se baña Te sale el loro Así Tú te imaginas Si Nachito No hubiese echado Su maratón De 100 kilómetros En un segundo Lo que fuera Mi foto del día De hoy Yo con el tremendo moco Ahí Y Nachito Se lo comió Mira ahí Mírala ahí Ahí está Como una reina Como una reina Aprovechemos La despedida Vete ¿Qué le quiere decir A la gente Que te siguió A través de la pantalla Canal 13 Masterchef Bueno Primero que todo Agradecer a la producción De ustedes Por darme el espacio Por tenerme en cuenta De invitarme al programa Felicitar a Marcello Felicitar a Tati Papi Por este nuevo proyecto Que sigan Que sigan Que sigan Muchas bendiciones A la gente Que me escribió En las redes sociales A la gente Que me apoyó Yo todavía estoy contestando Mensajes el domingo pasado Me llegaron como 2000 mensajes Te juro Y yo los estoy respondiendo Me estoy dando el tiempo A las marcas nuevas Que están entrando Muchas 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 gracias Por confiar en mí Principalmente a mi gente De Cuba Que ya me avisaron Que de a poquito Están entrando Algunos programas De Masterchef No sé cómo Pero están entrando Están mandando Muy buenas vibras Así que Chiquillos Solo desearle Lo mejor Muchas bendiciones Mucha salud Y tienes una de las marcas Ah bueno Mi marca Atrevidísima Bacardí Nada chiquillos Desearle lo mejor Que aprovechen Todo el tiempo Que sean responsables Que no pierdan El tiempo Que no sean orgullosos Si tienen una persona Al lado Que quiere Ámenla Denle mucho amor Cuiden a sus seres queridos Eso Eso Solo amor Solo paz Y nada Que sean muy felices Eso Eso Nacha Tu palabra Al cierre Yo me sumo A las palabras De Betsy Los felicito mucho Lo pasé increíble Está muy bueno El espacio Encuentro fantástico Que hayan logrado Tener su espacio Hermanos Y a la gente Nada Darles las gracias Porque te juro Que nunca me esperé El cariño Que he recibido Y que hayan personas Que se den el tiempo De mandar buena onda De mandar buena vida De escribir buenos comentarios Algo que se agradece mucho Así que Muchas gracias Gracias Chicas Bueno Con mi hermano Marcello Betsy Muchas gracias Nacha Te adoro Las queremos mucho Los quiero mucho Los tres Muchas gracias Mañana Francamente Va a estar Fran García Guidooro Con Cristian Sánchez Invitado Querido hermano Nos despedimos entonces Así que Nos despedimos Con hermanos Se para no hacer Chau chita Chau 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 Betsy Mi negrita rica Chau 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 Gracias por ver el video.